Desde que comencé a hacer este podcast, cada entrevista que hago, pues obviamente uno va agarrando más experiencia, va conociendo mejor a la gente y va aprendiendo más. Entonces siempre uno tiene en su mente la gente que uno quiere entrevistar. Pues voy a entrevistar hoy a la persona que desde que comencé a hacer este podcast estaba en el número uno de la lista. ¿Por qué? Bueno, yo lo he dicho muchas veces ya. Este señor es mi padre. Él lo sabe, yo se lo he dicho y yo se lo voy a repetir. Pero además es un charlatán. Entonces pues esa mezcla saludable de un padre charlatán no se da todos los días. Pero yo tengo la suerte de tener uno. Está sentado ahí como si fuera inocente de toda culpa. Mírenlo, está como que, bueno, estoy atendiendo unos asuntos de salud. No, simplemente poniendo mi última foto en Instagram. Ah, esa es tu nueva vida. Sí, porque, acuérdate, yo soy un... Yo soy un... ¿Millennial dinosaurio? Un baby boomer millennial. Baby boomer millennial. Literal. Yo creo que tú escribes, tú escribes esa definición. ¿Cómo está? Silberio Pérez. A ver, María, qué bueno verte. ¡Uy! Dios mío. ¡Guau! Mi corazón no cabe de la alegría y la felicidad de que estés aquí conmigo. ¡Guau! Y en este sitio que tantos recuerdos me trae. Entonces, aprovechemos para que me hables un poquito de eso, porque en esa pared, que hay una pequeña y no justa historia de todo lo que ha pasado, hay una carátula. Hay varias, pero hay una en particular, que fue la carátula que hizo Don Lorenzo. El disco Tierra a Tierra, y hay también una foto de Haciendo Punto en Otro Son. De su primer disco. Del primer disco. Pero más que nada, este sitio lo que nos recuerda es realmente una época dorada, de cuando se trabajaba la música, con un propósito de dejar huella cultural, literal. No era la música como necesariamente un producto. O entretenimiento mero. Sí, era realmente una tarea que se hacía teniendo la aportación cultural en mente. Eran esos tiempos, los tiempos que vivimos son otros, y no desmerece lo que se hacía ahora, lo que se hacía antes. Pero llena a uno de recuerdos las horas y horas y horas que pasábamos ahí metidos, perfeccionando una armonía o algo que se había hecho y que no había quedado tan bien. Y qué bueno que ha sido rescatado por ti. Bueno, lo estamos conservando, y en esa línea tuya, ese compromiso con la excelencia tiene mayor importancia porque 50, 60 años después, eso prevalece. Así que había que tener esa medida con la excelencia como producto final. Bueno, el disco Tierra a Tierra, que se hace en 1979, provoca unos recuerdos vigentes. Y entonces, en el momento que estamos grabando esto, el próximo domingo siguiente a esta grabación, me presento con Haciendo Punto en Bellas Artes. Y la temática principal del concierto es el contenido de ese disco, incluyendo la musicalización que hicimos del cuento en el fondo del caño, y también hay un negrito de José Luis González, que musicalizó Jorge Arce, que estamos reinterpretando eso. Así que, 40 años parece que no han pasado. Literal. Pues agarre su mochila, vámonos para... De Pelegrino de Santiago. Ah, esa es la de allá. Bueno, no, no. Han habido varias. Son varias. Lo que pasa es que uno se acostumbró a cargar la mochila. Y entonces es interesante porque la mochila tiene unos cuantos significados. La mochila es símbolo... Esta es tu silla, la primera de ti es tu silla. De lo que uno carga. Literal. 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 Y entonces yo he aprendido que esto que pesa demasiado no lo debía hacer. Porque ahí tengo... Uno carga con cosas que no necesariamente necesitan ser cargadas todo el tiempo. Pero uno tiene la ilusión de que las va a usar. Ando con la computadora. ¿En qué momento me voy a poder sentar hoy a escribir? Porque ahí tengo... Uno carga con cosas que no necesariamente necesitan ser cargadas todo el tiempo. Pero uno tiene la ilusión de que las va a usar. Ando con la computadora. ¿En qué momento me voy a poder sentar hoy a escribir? Ando con dos libros de cuentos que se supone que lea para una clase particular que estoy tomando sobre el cuento. No creo que sea posible. Pero uno anda con esa ilusión. Pero tengo que en ese instante detenerte y decirte que una de las cosas que de ti aprendí es estar siempre preparado para una eventualidad. Entonces, a lo mejor no tienes tiempo de leerlo. Pero si tuvieras el tiempo, metes la mano en la mochila y ahí está el libro. Y de hecho, me ha pasado tantas y tantas veces. Yo sé. Donde voy a un médico, como una cita que tengo ahorita. Dos y media. Uno llega a las y veintinueve. Y la verdad es que una cantidad de gente que ha llegado primero que uno. ¿Qué? Tú dices, esto no sale jamás. Esto no va a llegar. Y entonces, pues uno a la mochila y sacó un panfleto donde tienes unos cuentos que te tienes que estudiar. Y te pones a leer el dedo más tranquilo. Pero siempre va a haber gente que te va a preguntar. ¿Y los ama? Claro. Sí, también. Gracias. Claro, claro, claro. Mira, ¿cuál es tu edad que tienes? Todo. ¿Cómo? Todos los años. Bueno, pues. No sé si te pasa. Total, totalmente. Cuando uno viene en un avión y te cae al lado alguien que tiene el propósito de conversar las tres horas. Claro. Mientras que uno está en la de coger el sueño a través de la lectura y no hay posibilidades porque la persona insiste. Hay gente que son insistentes. Eso es así. Bueno, pues aprovechamos este momento para darle la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast Spotify y iTunes. Y los que nos ven por YouTube han tenido la suerte de ver la primera parte de esta entrevista porque solamente los que nos escuchan en podcast pueden escuchar lo que está pasando de estos micrófonos en adelante. Así que el encuentro que hubo en recepción y la historia que se contó en recepción solamente la va a disfrutar. Si nos ve a través del canal de YouTube, le invitamos a que se suscriban para que puedan recibir la notificación si marcan la campanita de que ya tenemos un nuevo podcast. Hoy tengo un invitado que presenta para mí un gran reto entrevistarlo porque lo conozco tan bien y tan bien. Bueno, lo conozco mucho, vamos. Que entonces yo me pregunto qué carajo le voy a preguntar a este hombre porque yo básicamente lo sé todo. Y antes de que hables... O a lo mejor peor, que no le debo preguntar. Esa es buena, esa es buena, esa es buena. Yo me imagino que si usted lo está escuchando ya usted reconoció su voz porque es una de esas voces que quedan marcadas en la historia de nuestro país. Me refiero a... Vamos a ver si puedo identificar una serie de adjetivos calificativos justos. Indudablemente es la creatividad hecha carne. Yo creo que es, si no el mejor, de los mejores guionistas y libretistas que tiene Puerto Rico. Creo que tiene el sentido del humor más audaz que se conozca. Es un productor, es músico, es cantautor, es motivador, es profesor, es dramaturgo. Tiene a su haber ya más de una publicación, todas importantes y exitosas. Es un enamorado de la tierra, es un enamorado de la vida. Es un padre de hijos paridos y de hijos heredados, siendo yo uno de esos. Y siento el más profundo respeto, admiración y agradecimiento. Y me refiero al señor Don Silverio Pérez. Silverio, déjame estrechar tu mano. Gracias, Francisco. Porque tú sabes cuánto yo te agradezco y te quiero. No sabes que con lo que has dicho te ha ganado la posición. Ten cuidado. De despedir mi duelo. En el momento que sea conveniente. Tú lo dices en son de broma y yo quiero que tú sepas que, wow, yo no estoy looking forward para ese momento. No, es que... Yo sé que tú estás jodiendo y me estás haciendo un chiste. Posiblemente no te llegue porque los genes de mi papá dicen que yo duraré por lo menos 105 años. Ok. Y yo creo que cuando yo tenga 105 años, tú no vas a tener mucho uso de tu conciencia. Pero te voy a advertir algo, ¿recuerdas? En algún home vas a estar. Bueno, pero yo te quiero recordar que mi abuelo, a quien tú conociste, papá Pepe, murió de 102. Ah, no, no, pues hay genes ahí. Ahí es una posibilidad de que yo patine por ahí abajo. Wow. Este, Silverio... Es que nos conocemos desde hace tanto y tanto tiempo. Y sobre todo me remonto a aquella primera conversación en el condado. ¿Te acuerdas que era el café 1919? En el 1919. Es un... Fue un diecitanto de febrero. Yo esa historia me la sé puntual y de memoria. Te la puedo refrescar. Porque quiero después escuchar tu lado de allá de la historia. Claro, claro. Yo me gradué de universidad en mayo. Me fui de viaje. Trabajaba con mi papá de vendedor. Y yo regreso de esas vacaciones de graduado de universidad decidido a que ya yo había estudiado lo que papi me había pedido, que era administración de empresa. Mi sueño era trabajar en televisión. Yo iba a empezar a buscar trabajo en televisión. Entonces, yo conocía a alguna gente de la televisión, siendo el señor Silverio Pérez uno de ellos. Y yo tenía una compañera de clase que era la mejor amiga de quien en aquel momento era tu esposa. Meche Figueroa. Y meme me dice, vamos a sacar una cita con Silverio. Vamos a hablar con Silverio. La gran meme. Entonces, sacamos una cita con Silverio y Silverio nos invita a que él tiene un show este sábado en el 19-19 de lo que ahora es el Vanderbilt. Que vayamos al show y que después del show él se sienta con nosotros. Y efectivamente yo me siento en la última mesa. Yo quiero que ustedes sepan que yo, las churras que tengo en este momento son fuertes ese día. La preocupación que tengo en mi corazón. Yo no pude disfrutar de nada del show. Yo estaba pensando qué carajo iba a pasar cuando terminara eso. Bueno, termina la presentación y el señor Silverio Pérez se sienta en la mesa de dos. Y ahora vamos tres con él. Y nos saludamos y todo el tema. Y yo te tiro este discurso porque me lo sé de memoria. Yo no te estoy preguntando si es difícil porque yo lo sé. Yo no te estoy preguntando si solamente los mejores lo logran porque yo también lo sé. Yo te estoy preguntando dónde está la estación del tren. No me acuerdo de eso. Para que cuando ese tren se pare y esa puerta se abra, yo me monte, aunque sea en el último vagón. Porque yo te garantizo que algún día yo voy a ser el chofer de ese tren. Esa fue mi línea a ti. Y ahí la historia nos dice que... Aquí estamos. Estamos aquí, que fuiste el productor del programa que para mí tenía una importancia tremenda porque era un programa donde mis hijos gemelos iban a ser anfitriones, Dimensión Juvenil. Literal. Fuiste el productor de ese espacio y productor de otras cosas que hicimos en el canal. Sí. Y de ahí, pues, tú empezaste a volar por ti mismo. Participaste conmigo en muchos otros inventos como entrando por la cocina para Luisito Vígoro, etc. Pero vas muy rápido porque quiero ir capítulo por capítulo porque quiero aprovechar esta oportunidad y que la gente sepa cómo tú has sido un arquitecto tan espectacular de mi vida, dándome el espacio a yo ser como yo soy. Entonces, después de este discurso mío en esa mesa, tú me dices, déjame pensar esto y yo te llamo. Yo después entiendo que el déjame pensar esto fue que lo tenía que hablar con Laura y yo recibo una llamada tuya y me invitas a cenar en tu casa y yo no sé a qué carajo voy. Yo voy a cenar en tu casa que vivías muy cerquita de donde yo vivía en Miramar y voy a cenar a tu casa y allí conozco a Carlos y a Mariem, tus gemelos mayores. Y tú, para ser una historia larga y corta, tú me dices en esa cena en tu casa, junto con Laura, que era la productora contigo del programa, que si yo quería integrarme al equipo de producción de Dimensión Juvenil como un asistente de producción. Mi respuesta fue un absolutamente sí. Esto era todos los miércoles que se grababa este programa. Yo seguía trabajando con papi. Yo no le dije a papi que yo iba a empezar a trabajar contigo. Yo trabajaba en ventas, así que yo me podía escapar. Y los primeros miércoles el programa se grababa a las 4 de la tarde. Yo llegué al canal a las 8 de la mañana por cualquier cosa que pudiera pasar. Ya yo estaba allí. Ya yo estaba allí. Y efectivamente ese fue el primer capítulo importante, decidido de mi vida, que ir bajo tu manto y el manto de Laura me han hecho en gran medida el hombre que yo soy hoy. Que muchas cosas pasaron de ese particular momento, sobre todo lo que pasó con los que participaban en el programa. Mariem despuntó. Bueno, le tocó protagonizar una película cuando tenía apenas como con 9 o 10 años. Me acuerdo. Que provocó el que ella decidiera trabajar detrás de las cámaras y no frente a las cámaras. Se hizo cineasta. Hoy día acaba de terminar un importante documental para PBS sobre la vida de Rita Moreno y el hijo de Mariem, que ahora tiene 16 años. Que es tu nieto. Que es mi nieto, protagonista de una película recientemente que se llama Breakthrough y está haciendo la cuarta temporada de One Day at a Time. Y de ahí, de otras personas que estaban en ese programa, Israel Lugo, actor que ha estado en innumerables películas y que ha sido un gestor cultural extraordinario. Empresario que tiene su abracadabra. Sí, para solamente mencionar algunas de las cosas que pasaron. Por favor, pero no podemos dejar de mencionar la estrella en mi corazón, Carlos Javier, tu hijo, que se convierte en una persona también en la parte de producción, en la parte de fílmica, o sea, como camarógrafo. Como camarógrafo. Un camarógrafo de un ojo muy, muy, muy sofisticado. Que creo que no ha tenido todavía la oportunidad de vivir su gran momento en que se dedique única y exclusivamente a eso. Pero sí puedo decir que ha sido camarógrafo en dos proyectos míos que han obtenido un Emmy Award. Paso a paso por el camino de Santiago, él tiró toda la parte de Puerto Rico. Y en el Croato, la huella de un emigrante, fue el segundo camarógrafo de ese documental que también ganó un Emmy. Y creo que nosotros nos hemos seguido viendo intermitentemente a través de la televisión. y uno cuando mira atrás, como yo tuve que hacer cuando escribí el libro Solo Cuento con el cuento que te cuento, que no sé si habrás podido... Por favor, estuve en tu lanzamiento. Lo tengo dedicado por ti, por supuesto que sí. Pues ese libro, en cierta forma, trata de rescatar estas coincidencias que uno tiene con tantas personas en la vida que al mirarla desde la perspectiva de la memoria uno se da cuenta lo bendecido que ha sido. Uno se da cuenta que la vida precisamente se trata de uno vivirla intensamente y de que nada de lo que pasa en la vida de uno es incidental. Todo tiene una razón de ser, todo es una danza maravillosa, todo es una partitura en la cual uno le toca en distintos momentos ser parte de esa música que se está tocando en el momento. Pero todo tiene una razón de ser. Pues ya que mencionas eso, quiero aprovechar para tratar de identificar cosas puntuales que tú has hecho en mi vida que a lo mejor tú no lo sabes. Muy bien. Cuando yo cumplí 25 años, yo trabajaba contigo. Wow. Entonces, pues, usted lo ve así de hijuela, así mismo es, así mismo es. Yo llego a mi oficina en el Canal 7, en lo que era Puerta de Tierra, Teleluj, y después terminó siendo Univisión. Y Silverio, cuando era mi cumpleaños, cuando yo llego a mi oficina, había pegado en la pared, tú abrías la puerta y te encontrabas en un escritorio de frente, y detrás del escritorio, en la pared, él había pedido a Ramón, el escenógrafo de el Canal 7, que hiciera una nariz gigantesca. Porque yo tenía un complejo cabrón con mi nariz. Y yo quiero que tú sepas, Silverio, pero es que gracias a ti, y gracias a ese día, y gracias a esa escultura que tú mandaste hacer, yo superé mi complejo con mi nariz. A mí me tiene ya sin cojones cua grande o chiquita pueda hacer mi nariz. Yo creo que se ve hasta más pequeña ahora. De hecho, cuando estás hablando de eso, la miré. No era tan grande. Pues entonces yo tenía un complejo tan grande que tú, en tu forma tan particular de ser, pues tú decidiste brega con eso. Y quiero decirte que gracias a ti, en serio, eso no es un tema. Mira, pero eso lo desconocía totalmente. Yo estoy clarísimo de que tú desconocías eso. Estoy súper, súper claro. Yo sí recuerdo otras instancias de maldades en tu cumpleaños. Bueno, por favor, estamos... Silverio Pérez escribe, entrando por la cocina, donde yo hago el personaje de Paco Pepe. Entonces, es que ustedes no entienden. El padre. Claro, el padre de Paco Pepe. Entonces, ¿por qué se llama el padre Paco Pepe? Porque Silverio sabe que a mí me jode que me digan Paco. Y me jode que me digan Pepe. Entonces, él se inventa un personaje que es el padre. El padre de Paco Pepe. Entonces, yo de repente... Pero esa fue una de las maldades más deliciosas... Yo sé. Atrevido. ...que yo he tenido porque... Déjame decirle a la gente. El que el día de tu cumpleaños, yo a propósito te pongo en el sketch de ese día. Claro. Y a propósito, pues, giro todo el sketch simplemente para darme la satisfacción de darte una sorpresa. Y entonces, el padre Paco Pepe, en un momento determinado, tenía... Que estaba en el apartamento de Luisito. De Luisito. Vígoro. Tenía que... Tocan a la puerta, tiene que abrir. Ya se había ensayado con otra persona. Sí, bueno, porque en el libreto decía que llegaba el arzobispo, que eras tú, acompañado con otra gente de la iglesia. Entonces, llegaban, tocaban a la puerta y yo era el que abría la puerta. Sí. Y cuando abre la puerta, se encuentra una monja. Eso no estaba en el libreto. Se sorprende. No solamente porque entra una monja que era un personaje que no estaba, sino porque la monja era su madre. Mi mamá, vestida de monja, al lado del Silberio Pérez. Este programa es en vivo, señores. Yo no puedo decir, ¿qué es esto? Paren, no. Yo tengo que continuar. Yo, si usted ve ese video, yo cuando hablo la puerta y veo a mami, yo caigo de rodillas en el piso y empiezo a pedir perdón. ¿Tú tienes copia de eso? Claro. Ah, no, bueno. Eso es una joya. Yo quiero que tú sepas que yo digo, hostia, la vena de la iglesia. Ay, bendito sea el Señor. Empiezo a mirar para el piso. Entonces, mi madre rompió a hablar y no se cayó. Y no se callaba. Ella no tenía que hablar. No. Pero ella no paró de hablar. Es que el cosa más... Es que, pero qué guapo se ve. Ay, pero ¿cómo ha crecido este niño? Entonces, no, no, no. Eso es clásico, clásico, clásico. Pero quiero que ustedes sepan que este señor que está aquí se lo disfrutó plenamente, pero yo me iba a morir. Yo me iba a morir, pero lo recuerdo con tanto amor porque sé... También como que me inventé que vas a participar en un torneo de tenis. Es que, señores, ustedes no saben. Entonces, yo de pendejo. O sea, él me dice, no, pero hay un torneo de tenis. Vamos a hacer algo. Ve a Parque Central. Ve calentando en lo que yo llego. Míralo cómo se ríe. Míralo cómo se ríe yo. Porque él lo creía fielmente. O sea, había una ingenuidad. Me puse mis jodidos pantalones cortos y yo fui a freaking Parque Central a la pared a calentar. A las seis de la tarde. A las seis de la tarde no había nadie. No había nadie. Esto era como un lunes o martes. Y yo me aparezco con una limusina, recuerdo. No, no, no. Llega una limusina. Y yo estoy, ¿verdad? Estaba calentando en la pared. Y llega una limusina a Parque Central. Y yo digo, yo me digo a mí mismo, la gente es tan ridícula. ¿Qué coño hace una jodida limusina en Parque Central? ¿Quién viene a jugar a Parque Central en una limusina? Entonces, yo dije, pues la gente está a lo que yo sigo calentando. Entonces, se baja el chofer de la limusina. Y yo veo que el chofer empieza a caminar en dirección a donde yo estoy. No hay nadie más en Parque Central. Pues yo digo, pues este señor está perdido. Y me va a preguntar algo. Entonces, llega donde mí y yo estoy ensopado como un pollo. Porque llevo ya, fácil, 45 minutos calentando. Y me dice, buenas tardes. ¿Usted es el señor Francisco Zamora? Y yo dije, ay, puñal. Sí, señor, soy yo. ¿Usted me puede acompañar? Y yo le dije, no, yo no lo quiero acompañar, pero yo lo voy a acompañar. Y cuando yo llego a la limusina, ¿Quién está dentro de la limusina? You're truly con Laura. Mira, yo estoy aquí ensopado como un pollo. Ellos están guapísimos, vestidos. Vamos a cenar para celebrar tu cumpleaños. Vamos a un restaurante espectacular. Que yo en cortos, ¿cómo va a ser? ¿Tú te acuerdas lo que pasó de Camino al restaurante? No. Nos encontramos con Luis Vigoró. Ah. En la calle. Eso sí que es random. Sí. Y Luis se monta en la limusina con nosotros. Y se va con nosotros para el restaurante. Ah, no, no, no. Entonces, después Luis se retira. Nos quedamos nosotros comiendo. Cuando terminamos de comer, traen un bizcocho para mi cumpleaños. El restaurante está vacío. No hay nadie. ¿Tú te acuerdas quiénes traen el bizcocho? Mi mamá. Y tu papá. Mi papá. Con todos mis hermanos. Exacto. Estos son las 10 de la noche. Sí, sí, sí. Y ese día comenzó con la nariz en la oficina de CIMA Productions. Y ahí estaba la nariz. Entonces, pues... Fue un día un poco intenso. Súper intenso. Absolutamente inolvidable. Pero, indudablemente, trabajar contigo no solamente fue la escuela más espectacular. Era una sorpresa porque you never know. Mira, una de las cosas que yo aprendí de ti, Silverio. Yo no sé si tú recuerdas. Yo era el que guiaba a tu guagua. Tú tenías una guagua Toyota. Era como una van que el motor estaba como que hundió para adentro. Que no tenía muchos bonetes. Y tenía una neverita. Claro, por supuesto. Entonces, a mí me tocaba yo, entre mis tareas de asistente de producción, pues yo buscaba a Carlos y Mariana a la escuela. Yo era todo. Y yo le metí manos sin ningún problema. Y yo me acuerdo que en más de una ocasión yo veía los vaivenes económicos de la industria. Y yo, embarrado del susto, yo decía, Silverio, ¿y qué vamos a hacer? Y yo jamás voy a olvidar esto. Estoy en el cruce de la avenida Ashford, en condado donde ahora está Walgreens. Estoy en esa luz, yo estoy guiando y tú estás al lado mío con las piernas trepadas encima del, ¿cómo se llama? Del dash. Del dash de la guagua. Y estaba escribiendo algo y me dice, eso siempre llega. Tú despreocúpate. De hambre no nos vamos a morir. Y yo quiero decirte que tú no sabes cuántas veces yo le he dado play a ese video. Y bueno, y uno mismo se lo tiene que dar porque yo me lo he tenido que repetir a mí mismo en varias ocasiones. Te lo creo. No han sido pocas las ocasiones en que uno está en radio, en un programa de radio que está muy bien y de pronto vas a renovar el contrato y no se renovó el contrato y de pronto te quedaste sin el programa de radio. O lo mismo pasa con un programa de televisión. O sucede que de pronto de tú tener un programa de televisión diario y los auspicios de dos grandes compañías, de pronto te quedas absolutamente sin nada. Y yo creo que cuando uno lo ve en perspectiva te das cuenta que precisamente ahí es que uno aprende. Cuando todo le va bien a uno, usualmente uno no aprende nada. Cuando recibes un cantazo fuerte y meto como paréntesis un recuerdo muy interesante. Cuando yo salgo a hacer mi primer camino de Santiago, el año que viene va a haber el quinto y voy a cerrarle ese ciclo. El primer camino de Santiago yo lo hago en el momento en que se está delucidando si me voy a hacer la quiebra o no, ya yo había planificado lo del camino, no iba a decir que no, pero el mismo día que yo salí para hacer el camino de Santiago, de Puerto Rico, tuve por la mañana una vista en la corte de quiebra. Y la vista no fue muy agradable porque el banco insistía en no llegar a un acuerdo con respecto a la casa que había sido la casa de mis sueños, la casa que yo por tantos años soñé y que la había podido construir en Aguas Buenas. Y entonces recuerdo que en un momento del camino de extremo cansancio en que me senté ahí como que a recobrar fuerza, me di cuenta algo que te venía diciendo cuando veníamos caminando, la mochila. Me di cuenta que la mochila estaba un poco pesada y que por eso tal vez exhibía el cansancio que tenía. Y entonces decidí que le iba a sacar unos cuantos libros a la mochila que los llevaba para dárselo a alguien que me encontraba en el camino. Se los di a los compañeros de producción que estaban grabando mi caminata y lo entendí como un mensaje. Y me di cuenta que lo que más me pesaba en mi mochila existencial en ese momento era mi resistencia a soltar el asunto de la casa. Y ese día decidí, después se lo comuniqué a Jessica y ella me apoyó, que íbamos a entregar la casa, que no la íbamos a pelear. Que si éramos felices allí, seríamos felices en cualquier otro sitio. Porque la felicidad no estaba en el entorno, sino en quienes éramos. Y eso sucedió así. Y el rendirse, el surrender a una realidad que está resistiendo, para mí fue una gran enseñanza. Y de ahí en adelante comenzó una nueva etapa extraordinaria, ya no en la casa de mis sueños, pero en otra casa, donde también fui feliz. Y ahí tengo que decirte que esas son unas de las cosas que tú tienes, Silberio, que me hacen admirarte tanto. Esa capacidad de reinventarte, esa capacidad de desprendimiento. Porque se dice rápido dejar ir la casa de tus sueños. Si por un momento pensamos cuánta energía, cuánto amor se le puso a esa casa, sin hablar del dinero. Claro, claro. Y entonces esa libertad de poder decir, yo no soy esa casa. El desapego es la definición de la libertad, el desapego. Literal. Y vivimos en un mundo tan consumerista y tan… Nos apegamos a todo. A todo. Nos apegamos a todo. Y practicar el desapego no es fácil. Hay veces que llega el momento en que uno se tiene que desapegar, inclusive de la propia imagen que uno ha creado de uno mismo. Literal. Para uno reconstruir otra imagen. Bueno, pues en esa línea cuento que cuando yo en el 1995 fundo People Televisión, lo fundo con el propósito de montar un programa de comedias en el Canal 6 llamado No Hay Casa para Tanta Gente. Y Silberio me dice, yo estoy haciendo un programa de radio que se llama De Eso Yo Quiero Hablar. ¿Por qué no lo pasamos por televisión y tú lo produces? Y yo dije, la respuesta es inmediatamente que sí. De Eso Yo Quiero Hablar. Te ve. Te ve. Y hago esta historia porque yo el 14 de febrero del 1995 con 500 dólares, yo voy al Banco Popular de Miramar y abro mi cuenta. Un DBA. Francisco Zamora. Tuve en Business Asp y por Televisión. Caigo en cuenta de que es ese día porque cuando lleno la solicitud me doy cuenta que es 14 de febrero, no fue un plan. Y el primer cheque que yo hice de esa cuenta para que 25 años después todavía existe fue el cheque 101. Y ese cheque fue para el señor Silberio Pérez por su trabajo en De Eso Yo Quiero Hablar TV. Y lo hice con él. Yo creo que tú sepas, Silberio, yo me acuerdo exactamente donde estoy sentado, exactamente cómo era el cheque. Y no fue casualidad. Ese cheque yo, a propósito, te lo digo y se me tranca la garganta. Fue a propósito que yo dije, este primer cheque de esta empresa lo tengo que hacer este señor. Que ha sido el creyente. Porque cuando tú empezaste a escribir, entrando por la cocina, tú apostaste a una comedia que yo nunca había hecho porque yo no estudié nada de esto. Y tu personaje se convirtió en uno de los pilares de ese programa. Literal. Sin lugar a dudas. Literal. Y en eso pues obviamente hay que agradecer tu escritura y entonces pues la aportación mía como actor a ese personaje. Y por televisión, 1995. 1995, wow. Y por televisión, con 500 pesos. 0, 24, 0, 4, 36, 48. Número de cuenta. Así que, bueno, tú sabes, hay muchas historias que puedo compartir contigo. Por ejemplo, hubo una oportunidad donde tuve yo la oportunidad de llevarte yo a ti a algo. Y es cuando se comienza a poner de moda en Puerto Rico estos talleres de crecimiento personal. Entonces, hablando de las casualidades, tu hijo, Carlos Javier, que se convierte en ese pana hermano porque la relación que tengo con Carlos y con Marien es una relación, ellos son 10 años más jóvenes que yo, pues se convierte en una relación de hermandad. Actually, aprovecho para decir que yo no sé si tú recuerdas, pero ellos se van para París por una sabática que coge el esposo de Rosana y yo viajo a visitarlos. Y yo estoy una semana. ¿Fuiste primero que yo? Lo sé. Estuve una semana con ellos allá en París. Bueno, el asunto es que Carlos me pide que yo lo acompañe a un evento en el Roberto Clemente que venía, no sé si era Magic Johnson, había... Tú sabes que yo de deporte no es un carajo. Había alguien grande del deporte que venía y él me estaba pidiendo que yo lo acompañara. Bottom line, yo no lo acompañé. Él no fue. Yo terminé yendo solo a este otro evento de una organización llamada LiveSpring. Termino tomando el taller. Salgo del taller y te digo, Silberio, tú tienes que tomar este taller. Entonces yo pienso que fuiste tú que me mandaste a mí a ver si eso realmente funcionaba. Y como me di cuenta que era tan excelente, pues eventualmente Duque y Carlos Javier... Y fue un punto de inflexión en nuestras vidas. Esos talleres de transformación personal que después se transformaron en otras cosas. Pero el balance total fue extremadamente positivo. Desde esa época, de alguna forma yo me he mantenido más o menos en contacto con esos talleres. Yo también. Y siempre que tengo, me encuentro con una persona que pienso que el taller le puede hacer bien, lo beco. Lo refieres. Ah, lo becas. Eso está fantástico. Sí, también. Y he tenido sorpresas muy agradables. Un día estoy yo haciendo un show para una empresa que me contrata en el Ario Oeste. Y hay oficinistas, una serie de personas. Y mientras yo estoy haciendo el show, yo veo que hay una persona que se disfrutaba en algunas partes y en otras partes como que se iba en un viaje. Una mujer muy elegante. Y cuando terminamos, estamos en la mesa de los libros y ella va y yo le hago la pregunta. Vi que te disfrutaste en algunas partes, pero en otras partes te vi absorta en algún pensamiento. Y me dice, ay, si usted supiera lo que me está pasando. Y me rompí a llorar. Le doy un abrazo. Y desde ese momento, tanto Jessica como yo hicimos contacto con esa persona. La bequé posteriormente para que hiciera los talleres. Y de ahí, de los talleres, comenzó un proceso para ella distanciarse de una relación maltratante, donde había esta violencia doméstica. Y retomar una vida y ser en este momento otra persona. Y como eso, hay montones de ejemplos de que eso, ese instante que tú describes, también significó en mi vida y en la vida de todos nosotros unos cambios dramáticos. Literal. Literal. Yo fundo People Televisión cuando termino mi programa de liderazgo. Yo termino mi programa de liderazgo el 19 de diciembre del 1994. Yo trabajaba para Doral Mortgage. Y yo presento mi renuncia a Doral efectiva el 31 de diciembre. Eh, mentira. El 31 de enero del 95. Y el 14 de febrero. Es que, eh, abro la cuenta, por llamarlo así. Así que, sí, sí. Indudablemente son... Tenemos como para varios... Para varios podcasts aquí, de verdad, de historias. Pregunta que te hago. Yo leí tu última columna y le venía comentando a mi productor que, ¿verdad? Cuando uno piensa que uno lo ha visto todo, en el caso de mi relación contigo, yo me siento que, ¿sabes? Yo me siento realmente parte de tu familia. Y tú eres parte de la mía. Mira, entonces yo te leo en esa columna donde tú hablas de la película Puerto Rico. Entonces yo digo, pero es que no, todavía él no me deja de sorprender. De esta gran capacidad, Silverio, que tú tienes de agarrar cosas de diestra y de siniestra y de mezclarlas y que hacen absoluto sentido. Y para nada son disparate. Y yo las considero geniales. Entonces, no me dejas de sorprender. Y como sé que tú has tenido una evolución dentro de tu carrera como escritor, ¿para dónde vas? ¿Qué buscas? ¿Qué te falta? Pues mira, yo en un momento determinado, tú sabes que ya había publicado nueve o diez libros, pero yo todavía no me reconocía a mí mismo como escritor. Cuando me preguntaban... Espérate, espérate, espérate. Vamos a parar un segundo ahí porque desde que yo te conozco, ¿tú escribes? Sí. Pero de esas cosas absurdas... Qué loco, ¿verdad? La primera persona que me dijo que yo era escritor fue Celeste Benítez en 1984 cuando me pidió que escribiera una columna para el periódico El Reportero. Y yo decía, pero eso es como para escritor. Y me decía, ¿tú eres escritor? ¿Yo? Yo escribo los gamas. Bueno, pues para escribir los gamas... Ya yo llevaba cuatro años escribiendo los gamas. Y por ahí empecé, en el campo de las columnas y qué sé yo. Pero aún así, publicando tres libros de motivación, dos de décima, dos de recopilación de las columnas. Ya yo llevaba nueve libros. Más toda una vida escribiendo. Entonces... Canciones, libretos... Entonces un día le digo a una persona que yo tenía que llenar profesión. Y yo puse comunicador. La persona me dice, ¿qué querés de comunicador? Tú eres escritor. Y yo dije, escritor, yo creo que es una palabra muy grande. Y ahí empezamos una conversación que me dijo, pues, deshace esa cortina que impide que te reconozcas como escritor. Sí, sí, esa definición. ¿Qué? Bueno, pues que estudié ingeniería y en ingeniería no se estudia literatura, como los escritores saben, pues, de literatura y qué sé yo. Y entonces ahí tomo la decisión de estudiar la maestría en creación literaria. Ya. Y ya a mitad de... ya terminando la maestría, hago el primer libro donde no yo, sino Jessica, mi esposa, dice, ahí hay... ahí está el escritor que tú estás buscando. ¡Guau! ¡Qué fantástico! Y yo le dije, ¿qué? Me dice, mira, léete esos dos párrafos que tú escribiste ahí. Ahí está el escritor. Jessica ya tenía una maestría en teatro. En términos académicos tenía mucha más experiencia que yo. Y yo me lo empecé a creer. Lo próximo es la tesis de maestría, que fue una novela, que mi director de tesis me dice, encamínate en la novela, porque yo sé que eso es un reto mayor que hacer un libro de cuentos. Y ahí me envuelvo en escribirle una novela que me tomó todo el proceso unos siete años. ¡Guau! Tres de investigación en Colombia de cómo funciona la guerrilla. Yo me obsesioné con el proceso de investigación. Yo te podía decir los frentes distintos de la guerrilla donde estaban ubicados, quienes los mandaban, a qué se dedicaban, dónde estuvieron secuestrada Clara Roja, Ingrid Betancourt, los tres norteamericanos, etcétera, etcétera. ¡Guau! Yo me hice un experto en eso y en un momento determinado, el director de tesis me dice, ¡para ya de investigar! ¡Stop! Porque después vas a tener un problema que vas a querer descargar todo lo que aprendiste en la investigación y entonces se forma un revolú. ¡Guau! Bueno, pues yo hice esa novela y yo te juro que es el trabajo de mayor dedicación y especificidad que yo he hecho. ¡Guau! La novela fue aceptada con excelencia en la maestría, pero también siguiendo los consejos de mi director de tesis me dijo, espera nueve meses, no la vea, no la lea y en nueve meses leela como un lector. ¡Claro! Y la leí y me dice, vas a descubrir algo bien interesante. ¡Ah, bien! ¿Y qué descubiste? Ya yo había terminado la maestría, me había graduado con suma con laude de la maestría y cuando la leí yo me sorprendí. Yo dije, ¡guau! Sí, aquí hay un escritor, pero es un escritor que todavía le hace falta pulirse porque hay otras cosas de la novela que todavía se pueden mejorar para publicarla. Y estuve un año con una persona que contraté para que me sirviera de rebote, la profesora Ana Luisa Sierra, experta en Javier Marías y en literatura española, que no me permitió bajar la guardia. Me dijo, tienes una excelente novela cuando la leyó, pero si me permites vamos a subirla a otro nivel. A un nivel donde los académicos más estrictos las respeten. Y tuve un año trabajando con ella esa novela que posteriormente, para mi sorpresa, fue sometida a tres cosas que me sorprendieron, o cuatro, muy positivamente, que de ahí en adelante me empecé a llamar escritor. Se sometió a un certamen de literatura de todos los escritores latinos en Estados Unidos. Ok. ¡Guau! Y se sometió en dos categorías distintas y en las dos categorías fue la mejor novela de ese año, el año 2016. Mejor novela dramática y mejor novela basada en hechos históricos. En Puerto Rico, el Instituto de Literatura le dio una mención especial y la editorial Planeta, la posiblemente más grande en literatura española, la publicó. Imagínate. Y de ahí en adelante me empecé a llamar escritor y los otros libros que han salido luego de eso. La vitrina rota, o qué carajo pasó aquí, un libro de historia sobre cómo Puerto Rico llegó a la banca rota. Y mi biografía autocontada en forma de cuento, solo cuento con el cuento que te cuento. Yo creo que también tiene mucho de eso. Y un libro reciente que se llama Somos más crónica del verano del 19, que lo escribí con la periodista y escritora Ana Teresa Toro y el profesor Pedro Reina. Y entonces, para que te sorprenda, he decidido que el próximo trabajo que haga va a ser un libro de cuentos. Es que me lo esperaba. Es que me lo esperaba. Un libro de cuentos. ¿De cuentos para niños, para adultos? No, cuentos dentro del campo literario. Ya. Pero nuevamente decidí someterme a un proceso de aprendizaje. Y estoy en una clase personal con un extraordinario escritor de cuentos que es César Cardona, donde nos vemos toda la semana dos horas, donde él me asigna cuentos y los analizamos. Y en algún momento que yo decida, una vez me inmersa dentro de eso, empezaré a escribir esos cuentos. Entonces, eso es lo que hago para mantenerme como que siempre sorprendiéndome. Pero entonces tengo que honrarte, Silvio, porque uno dice Silvio Pérez, ¿verdad? Y Silvio Pérez para el pueblo de Puerto Rico es... Este tipo está arriba, en el estante de arriba, ¿no? Él es el mejor. Él es el líder. Él es el número uno. El secreto es no creérselo. Yo estoy claro. Yo estoy claro. Pero fíjate lo que tú me acabas de contar. El individuo que nosotros pensamos que es el número uno, se busca gente que lo coachee porque todavía él entiende que hay margen a crecer y a... Entonces, es que, en verdad... Pero ya ha sido un doctorado en Historia, en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe. Entonces, tú sabes, le tengo que dar gracias a Dios de que yo te admiro porque mantienes vigente la razón de respetarte y admirarte. Porque creo que quizás una de las grandes lecciones tuyas en la vida es que hay que creérselo, pero no mucho. Sí, uno no puede creerle el copy a tu propia agencia de publicidad. Eso está espectacular. No le puedes creerle el copy a tu propia agencia de publicidad. O sea, tú tienes que mantenerte ok. Recibo con humildad el elogio, pero yo sé. Yo sé lo que soy capaz de hacer, pero sé también lo que no soy capaz de hacer. ¿Y dónde está esa línea que divide? Es una línea finita la que tú estás planteando. En esa humildad falsa, no creérselo y hacerte, ah, no merezco esto. No estoy diciendo que seas tú. Estoy preguntándote dónde está esa raya, porque no es fácil. Yo creo que uno tiene que tener, wow, los pies bien en la tierra para tú saber, sí. Si se trata de esa tierra política, yo te puedo hacer un libreto en dos horas. Yo puedo hacerlo, porque la práctica me ha llevado a eso. En ese campo yo me juego, pero en el campo literario todavía hay unos monstruos que cuando yo leo yo digo, diablo, en algún momento podré escribir con esa gente. Pero también puedo reconocer que personas que lean lo que yo he escrito y que estén en X etapa de su vida, digan, wow, qué tremenda novela esa que tú has escrito. Y entonces esa ubicación de dónde tú estás es una pelea con el ego. Es una pelea a muerte con el ego. El ego a la menor provocación te va a hacer creer lo que tú no eres. ¿En lo negativo o en lo positivo? Sí, todos. Y entonces el uno mantenerse enfocado. Yo en el libro solo cuento con el cuento que te cuento. Digo en un momento determinado algo que puede pasar desapercibido, pero para mí es una clave. Es regresar. En una ocasión en que yo me sentía alrededor de gente muy poderosa políticamente y todo, regreso a la casa de mis padres y veo allí a mi papá, a mi mamá, la humildad de donde yo vengo. Y eso soy yo. Ahí es donde yo estoy verdaderamente. Todos los otros es un poco el adorno que uno logra posteriormente a tener éxito, porque hemos tenido éxito. Claro, claro. Y el éxito no tiene que ver con los chavos. No, no, para nada. Tiene que ver con la satisfacción. Entonces me toca el tema de tu papá y de tu mamá, ¿verdad? A quienes también conozco. Y obviamente cuando conocemos a tus padres y te vemos a ti, pues vemos esa conjunción. Claro, claro. ¿Tu papá tiene 106? Va a cumplir 106. Yo tengo que pensar que tú no puedes tener una expectativa de vida de tu papá, pero tu papá no te deja de sorprender. Cuéntame, ¿cómo tú manejas este tema? Es un tema delicado, porque en el caso de mi papá, mi papá no parece tener conciencia de la edad. Anoche. Me tocaba cuidarlos. Y ocurrieron dos cosas interesantes. Papi me dice que cuando lo voy a llevar al oftalmólogo, o al doctor, no sabe esa palabra de oftalmólogo, porque no está viendo bien. Y yo le digo, papi, yo voy a decirle, el que vea algo es un milagro. Pero él entiende que él todavía puede mejorar en su vista y en su oído. Y entonces me doy cuenta que hay un... que él se acostumbró a vivir. O sea, para él 105 años, pues como que no es el issue que es para el resto de la gente. Ya. Y en un momento determinado, mami que está mucho más delicada de salud y que tiene largos periodos en que está ida, soñolienta, en el sofá, y él está total y absolutamente pendiente de ella, 100%. Más que ninguno de nosotros. Y la ve así, hace rato, y le acaricia la mano. Y le dice, ¿tú estás bien? Y ella abre los ojos. Y dice, sí. Me dice, es que hace tiempo, hace rato que llevas ahí que no dices nada. Ay, no te preocupes, le dice mami. Uno nació un día y se muere otro. Nació miércoles y se muere jueves. ¡Wow! Oye, eso suena aliviano, pero eso es súper profundo. Cuando yo escuché eso que ella dijo, me quedé en silencio porque eso significa muchas cosas. En tanatología, que es la ciencia que estudia los asuntos relacionados con la muerte, dicen que las personas empiezan a anunciar un poco inconscientemente el momento en que se van poco a poco despegando de esta. Realidad, material que vivimos. Y mi papá, que no oye, eso lo oyó muy clarito. ¡Oh, Dios mío! Y simplemente se puso la mano en la frente, inclinó su rostro y empezó a sollozar. Yo le digo a mami que si quiere que la acueste, la llevo al cuarto, la acomodo en la cama y regreso. Mi papi estaba todavía llorando. Le digo, papi, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Tú no escuchaste lo que dijo tu mamá? Me dice. Y yo le digo, sí. Dijo una verdad que a todos nos hace difícil aceptar, pero es verdad. La muerte es parte de la vida. Y tenemos que estar preparados en que en algún momento esto que conocemos como vida se acaba. Y él eso todavía lo consternaba mucho más. Y entonces yo tengo que utilizar un recurso para sacarlo de eso porque él se lo sufre, tú sabes. Y yo le digo, pero mira, a ustedes los han unido por mucho tiempo la fe, ¿verdad? La fe en Dios. Y él dice, sí, yo todos los días le pido a Dios por ella. Y él, pues, ¿sabes qué, papi? Confía. Confía. No pretendas tomar tú la posición de Dios de agarrarla y no dejarla ir o de preocuparte de que se vaya cuando no se ha ido. Confía. Y haz lo que yo hago cuando estoy con ustedes. Estas seis, siete, ocho horas que estoy con ustedes, los martes, y un domingo sí, otro no. Yo me quiero vivir cada segundo de esa compañía. Creo que se quedó un poco más tranquilo. Pero esa confrontación con la partida y con la edad y con lo que cambia, uno empieza a experimentarlo. Yo voy a cumplir 72 años. Imagínate tú. Y no es lo mismo. Uno tiene que desapegarse del que uno fue, como decíamos ahorita, y empezar a hacer las paces con la fragilidad, con la vulnerabilidad emocional y física. Y aprender a sacarle partido a eso. A que si en un momento terminado te sorprendió un buen día en un crucero un ataque de pánico, pues algo nuevo en tu vida con lo que vas a empezar a aprender otras cosas. O si un buen día te dio como un mini-stroke, como un aviso, pues hay que aprender a reconocer eso. Pero inmediatamente saltar al beneficio que tiene el punto donde estás. Correcto. El punto donde estás es mejor. Siempre va a ser mejor. Total. Y eso, again, acabas de dar otra lección de vida con la cual he vivido gracias a esa enseñanza que tú me das. Porque yo me siento un hombre bien positivo. Y yo pienso que tú eres un hombre bien positivo también. Pero no. Y siendo positivo hay veces que hay que ser realista. Las cosas están complicadas. El positivismo sin realismo es un viaje. Y entonces, en ese sentido, tú siempre... Yo me acuerdo en mis tiempos contigo, tú me decías, pues tal cosa. No, tranquilo. Mira, pam, 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 pam. De verdad, yo puedo estar todo el día dándote las gracias y hablándote de ejemplos de cosas como tú me has... Como tú has marcado el hombre que soy, el profesional que soy. Una de las cosas, Silvio, que tú me regalaste es respetar al público. Yo no sé si tú lo sabes, pero tú eres eso. Tú eres eso. Y eso me enseñó don Jacobo Morales. Lo creo. Y don Tommy Muñiz. Lo creo, que también fueron maestros míos. Y estamos viviendo tiempos en que eso es pasé. Donde mucha, mucha gente que tiene un micrófono al frente o que tiene una cámara al frente no percibe el compromiso tan serio que es el tú tener ese privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio que hay que pagarlo con el respeto a esos oídos y a esos ojos. Y que en muchas ocasiones conlleva el que me voy a presentar en medias artes, voy a hacer un concierto de trayectoria. Pues yo voy a hacer un concierto de trayectoria de verdad en términos de aquella gente que musicalmente han sido fundamentales. Que eso a lo mejor, el costo de presentar eso no se va a sacar. Bueno, pero si quiero hacerle la trayectoria, se tiene que hacer a ese nivel de calidad porque el que va no va a esperar menos que eso. A la larga, a la larga. Eso te va a pagar más. En lo que yo pensaba que iba a ser una función, wow, yo solo. Hablando de mi trayectoria con los amigos. Una función llena en Bellas Artes, pues fuera un tren. Exactamente. Y eso que te acabas de decir, describe el productor que hay en mí. Son múltiples las ocasiones. Donde yo pongo más peso a la validez del contenido que al Excel que acompaña a la producción. Porque a la larga rebota bien. Porque, ok, yo sé que uno puede llegar a ser famoso diciendo barbaridades y estamos en los tiempos donde no es el que más talento tiene, sino el que más atrevido es. Y puedes hacer 20 barbaridades y tener millones y millones de seguidores. Entonces, la pregunta es, uno, ¿cuánto durará eso? Porque va a haber otro más atrevido que tú. Literal. Y número dos, a la larga en la historia de la humanidad se va a recordar alguna aportación con eso que estás haciendo. Y yo creo que esa es la trascendencia de lo importante. Y eso me lleva a otro momento. No quiero tampoco extender mucho esta conversa, pero me lleva a otro momento donde, una vez más, tú te aseguraste de ponerme en evidencia. Los Rayos Gamma, Indecisión, creo que es 88. Espectáculo en el Centro de Bellas Artes. Entonces, Francisco Zamora es parte del equipo de producción de Los Rayos Gamma. Y yo trabajaba en Los Gamma como talento. Entonces, estamos en una región de producción. Pero, ven acá, tú haces esto a propósito porque tú sabes que yo voy a resbalar. O es que yo resbalo porque soy un fucking morón de mierda. O sea, entonces Silverio dice... No, es que hay personas como tú que... Ten cuidado lo que tú vas a decir porque ahora te tengo miedo. Que son tan proper. Porque tú eres una persona que ha cuidado tu imagen. Y entonces, hay como un morbo en romper. El morbo está en ti. Porque yo caigo y redondo. Entonces, Silverio dice... No, pues, vamos a acabar este primer acto. Porque hay que buscar la forma de acabar el acto. Así que, vamos a acabar con este primer acto. ¿Por qué no hacemos un streaking? Haciendo un recuerdo a los óscares. Porque había un tema con Manuela, la alcaldesa de Vieques. Porque el Club Met iba a abrir una playa en Vieques nudista. Y ustedes empiezan a montar la canción. Me baño en el núcleo, en el núcleo, en el núcleo. Completamente en el núcleo. Exacto. Entonces, tú dices... ¿Y por qué en ese momento no sale alguien corriendo desnudo? El problema es que no tenemos un actor que lo haga. Entonces, este que está aquí... Francisco Zamora. Levanta la mano y dice... Yo corro el núcleo. Pero... Con una condición. Exacto. Una toalla. No. Que me pongan una peluca para que no me reconozcan. ¿Tú te acuerdas de eso? Entonces, ¿qué otro pájaro largo, papas largas, narizón, hincho blanco es capaz de... Pues solamente yo. Pero yo en mi mundo me creo que al ponerme una peluca... Ya eso iba a cambiar totalmente. Nadie iba a saber que era yo. Entonces, Carmen Andino, maquillista de guapa, me dice... Tus nalgas son demasiado blancas. Hay que maquillarlas. Entonces, yo estoy vestido de cura en un sketch de Pítale a la basura de la campaña de Sila. De Sila. En el extremo izquierdo del actor de la sala de festivales del Centro de Villa Santa de Luisa Perré. No se me olvida. Pero debajo de la sotana estoy desnudo porque tengo que correr por detrás, quitarme la sotana porque corro desnudo. Del otro lado de la boca del escenario me está esperando tu hija Marín con una bata... Que yo tenía para yo ponérmela. Entonces, Silverio dice... Hay que ponerle un perseguidor para que lo ilumine cuando él sale a correr. Y todas las noches yo corrí. Cuando yo llegaba donde Marín me ponía la bata y yo seguía caminando con la misma velocidad. Y no es... Cuando yo estoy llegando a la puerta de salida de backstage es que la gente se empieza a reír. Porque al principio la gente dice... Pero espérate, ¿qué pasó aquí? Lo que yo vi esto... Fue cierto. Esto no es verdad. Entonces ustedes paran. Paren, paren. Seguridad, atranquen las puertas. Miren, vamos a hacer un intermedio, un receso aquí en lo que averiguamos qué carajo fue lo que pasó. Y el día que se graba por televisión, el especial de los Gamas, este caballero que está aquí, decide que me va a aguantar para que todo el mundo me vea. Pero, como ya yo conozco la mercancía, yo le leo la carita, pues yo me corrí a la esquina del escenario, brinqué por encima del monitor con estas patas largas que tengo. Y el señor Sibirio Pérez afortunadamente no me pudo agarrar. Sin embargo... Pero se ve, se ve el toreo. Sin embargo, cuando se edita el especial de televisión, ponen a Francisco Zamora corriendo desnudo. Y en los créditos, el primer crédito dice, por respeto a nuestro colega Francisco Zamora, no vamos a revelar el nombre del actor que hizo el streaking. Entonces, pues ya tú sabes que... Sí, o sea, fue... No, muy lindo de tu parte. Si no, porque hay crédito aquí en honor merece. Antes de terminar, quiero decirte, para mí, cuál ha sido el momento más... donde más honrado tú me has hecho sentir. ¿Cuándo? No tengo idea. Qué cool. Yo estoy... es domingo. Yo estoy grabando mi primer disco. Son las 4 de la tarde. Yo recibo un beeper para que llame a Laura. Y yo llamo a Laura. Y Laura me dice... Silvio acaba de tener un accidente con el portón de la casa. Estamos en el hospital. Tiene la mano inhabilitada. Yo necesito que alguien se quede con él esta noche. ¿Tú te puedes quedar? Mi respuesta fue absolutamente sí. No se volvía a esa. Entonces, yo llego al hospital con una sopa, con un caldo de pescado. Sí. Porque yo sé que te va a encantar y que te va a levantar el espíritu. Y yo me quedé contigo, creo que fueron como cinco noches. Esas primeras cinco noches, porque obviamente en los procesos de noche hay que levantarlo, llevarlo al baño. En 1988. ¡Uy! En 1988. Ceci tenía seis semanas de... Imagínate tú de nacida. De nacida. Ceci vive en Londres en este momento. Es gerente de una de las tiendas Apple Store en Londres. Pero ese fue otro momento. Fíjate como tantos momentos que son claves en transformar el rumbo de la vida de uno. Literal. Mi vida es antes y después de ese accidente. Y a ti te dijeron, yo me acuerdo, que los médicos te dijeron que tu mano iba a tener una discapacidad... De un 75%. Que era imposible de aceptar, porque es con la mano que... Tocaba guitarra. Tocaba guitarra. Jugaba tenis. Escribes. Sí. Todo. Todo. 75%. Y una vez más, tú te cagaste en la madre de los protocolos. Hay angelitos. O sea, uno en la vida... Una de las cosas que debe hacer es mirar esos angelitos que aparecen en la vida de uno y que se las cambian. Y un día yo estoy en un ensayo de dos gamas. Y una señora se me acerca, que estaba en otro ensayo de un coro, y me dice, ¿tú me permites la mano? Y me empezó a traquetear la mano y me dijo, ¿tú no estás haciendo la terapia que tú necesitas hacer para ese abrazo? Esto yo no lo sabía. Y yo la miro como, ella está loca, ¿dónde ha salido? Y me dice, mire, yo soy profesora retirada de terapia física de la Escuela de Medicina. Y yo lo sigo a usted por televisión y yo veo que usted anda con esa mano protegiéndola y no le está dando el movimiento que es. Si usted va a mi casa, le voy a enseñar unos ejercicios para que usted lo haga, porque no está haciendo la terapia que usted tiene que hacer. Pues yo fui al otro día a la casa de esa señora. Tenía un... Donde uno lava los mapos. Y ella lo había llenado de agua caliente, pero caliente como para pelar el puerco. Y yo miraba como que... ¿Ese es un mantín? Donde que yo metí la mano ahí. Y ella metió las dos de ella antes. Ah, claro. Yo metí la mano y ella empezó a darme un masaje ahí. Después me llevó al comedor, donde tenía un montoncito de arroz. Y te va a coger un arrocito y lo va a poner acá y va a hacer un montoncito de un lado para otro. Tú me dices. Y cuando llegue y lo llene, lo pasa para acá, uno a uno. Y después me dijo... Tenía un piano. Siéntese en el piano y va a empezar a digitalizar. ¿A digitalizar? Ah, sí. A hacer con los dedos. Ya. Tum, 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 tum. Sí, sí, sí. El arpegio. Para empezar a mover los dedos individualmente. Y eso yo lo estuve haciendo por dos años. Imagínate tú. De un día que fui. Dos años. Y un día yo estoy en Disney y veo venir a una persona que es el doctor que me operó en Mass General. Que no se me olvida su nombre. Por las veces que tuve que interaccionar con él. Y cuando me ve, él me reconoce. Yo lo reconozco. Yo le doy la mano. Se la aprieto. Qué placer verlo. Y él inmediatamente reacciona y me dice. Espérate. ¿Cuál fue la mano? El brazo que yo te operé. Y la que le estoy dando. Y me dice. ¿Cómo es posible? Entonces le conté este cuento que te he hecho. Y me dice. Yo necesito que esa señora me diga el protocolo de terapia que te dio a ti. Porque tu caso. Yo lo tengo en un libro de texto. Con las fotos y todo. Yo estoy en un libro de texto de Harvard. Y me dice. Yo quiero incorporar. Porque ella ha. Y entonces me chequeé el brazo y me dice. Lo que iba a ser un 25%. Ella lo ha cambiado un 75%. ¿Sabes lo que ella hacía? Ella cogía. Me amarraba. Con un esparatrapo. Una raqueta de tenis. A la mano. Porque se convirtiera. Claro. Y yo me iba abajo. A una pared. A darle por media hora. Y después yo venía donde ella. Y ella me la quitaba. ¡Guau! ¡Guau! Y yo por dos años. Conocí. Lo que es la rehabilitación. La de uno poder superar. Los propios pronósticos. Que algún médico te puede dar. Y eso comenzó ahí. ¡Qué barbaridad! Bueno. Para mí. Yo quiero que tú sepas. Que yo guardo ese. Yo me acuerdo muy bien. De esas noches. Muy bien. Y el permiso que tú me dabas. Para yo poderte asistir. Y te acuerdas que también te invité. Al grupo de personas. Que yo reuní. En el hotel. Cuando regresé al programa. De televisión. Que estuvieron los que me operaron. Las enfermeras. Y tuviste. Claro. Y tuviste tú. Y obviamente no podía evitar. Relajar. Y decirte gracias. Por las veces que me llevaste al baño. Y me llevaste a. Esto es información que no tenemos que compartir. Con la gente que nos está escuchando. Yo me sencillamente dije. Que fueron unos momentos muy especiales. Donde yo agradezco. El permiso que tú me dabas. Para yo asistirte. Porque yo no soy enfermero. Pero. Tú sabes. Tú eras. Tú eras. Tú eras. En ese grupo. Tú eras. De ese programa especial que hicimos. Sí. Por supuesto que sí. Y yo quiero que sepas. En serio. Silberio. Eso. Eso yo. Yo lo guardo como una oportunidad. Que la vida me dio para. Darte las gracias. Y yo te tengo que decir. Yo te tengo que decir que. Uno en la vida. Interacciona con mucha gente. Y. Y el uno. Sentirse que de alguna forma. Pequeña. O grande. Sirvió para. Hacer la diferencia en la vida de una persona. Eso es. El. El reconocimiento más grande que uno puede tener. Y obviamente yo te he observado a ti desarrollarte como empresario. Has hecho todas las cosas que tú has hecho. Y. Y uno lo que contribuyó fue. Tal vez en un momento determinado. A asegurar. Asegurarte algo. Que a lo mejor tú no estás consciente de ti mismo. De. De tus talentos. De tus capacidades. O simplemente abrirle una puerta. De un sitio donde ya uno estaba. Y simplemente le abrió la puerta a la otra persona. Y esa otra persona. Pues. Ocupó ese espacio. Y yo creo que eso es lo que yo. Me. Me siento orgulloso de haber hecho. En tu caso. En el caso de Luis Raúl. En el caso de. De mucha otra gente. Que. Yo llegué hasta aquí. Porque otros me abrieron las puertas. Pues yo. Pay it forward. Claro. Por supuesto. Así que me siento bien orgulloso de ti. De las cosas que tú has logrado. Y. Y. No. No pienses ni por un instante que tu aportación ha sido. El granito de arena. Ha sido una aportación sustancial y contundente. Porque donde quiera que yo me paro. O sea. Yo siempre digo. No solamente él es mi padre artístico. Este señor me dio la primera oportunidad y creyó en mí. Cuando ni yo creí en mí. Así que eso yo lo valoro. Y. 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 Y sé que no soy el único que ha recibido esa bendición. Y. Ya me contestaste en la pregunta que te iba a hacer. Si tú estabas consciente. De cuánta gente tú habías podido realmente servirle de puente de. De mentor. Bueno. No sé para cuánta gente. Porque hay veces que uno se le pierde un poco el track. Y. Y no necesariamente otras personas son tan vocales. Como tú lo has sido. ¿No? En ese sentido. Pero. Últimamente. Y a lo mejor con esto cerramos. He recibido. Algo que me parece muy significativo. Mucho joven. Mucho joven. Veintipico. Treinta. Cuarenta años. Que. Que me. Se dirigen a mí con una palabra. Que para mí es una palabra muy grande. Muy grande. Eh. Y cuando me la dicen. Yo. Simplemente. Eh. Lo acepto. Con humildad. Pero por otro lado con mucha emoción. Y es el decirme maestro. Sabía que iba a decir eso. Seguro. Muchachos que no conozco. Es que me dicen. Su libro de. La vitrina rota. Para mí ha sido una revelación. Yo no sabía de historia de Puerto Rico. Y ese libro me lo dijo todo. Qué bien. Cosas así. Yo creo que el éxito es precisamente. Uno sentirse en un momento de la vida. En que alguien te puede decir maestro. Aunque sea una persona. Eso es una bendición. Porque por otro lado. Cuando uno va a sus orígenes. Sus creencias. Eso fue lo que le dijeron. Literal. 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 Y si uno puede. Aunque sea pálidamente. Ser semejante. A ese gran maestro. Claro. En términos de ser para otros un poco de eso. Pues. Valió la pena. Sí. En el caso tuyo. Yo te puedo decir que en la ecuación nuestra. Valió la pena. Sin lugar a duda. Mira. Le doy a mis invitados siempre a la oportunidad. Antes de cerrar. En el caso tuyo. Me parece que es redundante. Pero lo voy a hacer porque no quiero faltar a esta idea. De que cerremos nuestro podcast. Antes de compartir nuestras redes sociales. Y de agradecerte una vez más. Que hayas aceptado esta invitación. Que me hagas una pregunta. De algo que tú quieras saber y que no sepas. Pero yo pienso que tú lo sabes todo. Yo pienso que es académico. Pero igual te la tiro just in case. Una pregunta a ti. Sí. Sí. Porque no todo el mundo me conoce como me conoces tú. ¿Entiendes? En el caso tuyo posiblemente esto ni procede. Digo. Siempre hay cosas que uno quiere saber. Pero pues nada. Siempre me gusta cerrar pidiéndole a mi invitado. Que me haga una pregunta. De algo que le interese saber de mí. Yo creo que. Tengo recuerdos. De encontrarme en Barcelona con amistades de tu papá. Claro. Y tengo recuerdos de tu papá como un empresario que se atrevió en un momento determinado a organizar Astra cuando hubo unas disputas laborales con Guapa Televisión. Y te pregunto si esas expectativas que yo sé que eran muy altas de tu papá con respecto a ti. Tú has tenido la oportunidad de conversar con tu papá si llenaste sus expectativas. Qué buena pregunta. Eso está espectacular. Debes saber que... O te quiero recordar, porque esto tú lo sabes, que yo no tenía su respaldo al principio. Lo sé. Por eso. La pregunta. Y me tocó hacerlo por mis cojones, por el apoyo de mami y gracias a ti. Pero llegó un momento donde se dio cuenta que no le quedó de otro remedio que sencillamente aceptar lo que yo entendía que yo quería hacer con mi vida. Y la respuesta a tu pregunta es que, lo hemos hablado, sí he podido sentir que logré esa expectativa al punto donde ahora raya en lo ridículo. Porque entonces ahora él anda con mi foto en su celular y se le enseña a todo el mundo. Claro. Y a todo el mundo le dice. Entonces yo voy y los visito. Entonces me lleva y me presenta a todo el mundo. Entonces es un poquito pochornoso. Porque pues... No, this is my son and he's a performer in Puerto Rico. Y yo, papi, ya. Eso no le importa realmente. Pero contestando a tu pregunta, sí, me siento que logré demostrarle que yo no siguiera el camino que él tenía pensado para mí. No quería decir que no fuera un camino exitoso. Eso es. Y te tengo que decir también que mi papá es un hombre de una gran luz profesional. Así que para mí va a ser bien difícil seguir su curso. Porque cómo yo iba a lograr mi propia luz. Porque la luz de él es tan grande. Así que el haberme ido por mi propio espacio y hacer mi propia luz, pues... En alguna medida. No te lo habían preguntado, André. No me lo habían preguntado. No me lo habían preguntado. Pero tengo que decir que nadie me la podría preguntar porque nadie me conoce. No me conoces tú. Y una última pregunta. Tú viste al Francisco Zamora virgen que te llegó. Háblame de eso. Del que te llegó y el que está. Yo creo que, aunque te parezca extraño, no hay un abismo entre uno y el otro. El Francisco Zamora que me llegó en aquel momento tenía claro lo que quería buscar en la vida. Tenía una forma de ser que yo no he visto que se haya perdido. Ese Francisco Zamora que comenzó a cometer la nueva vida que le presentaba la televisión y la producción siempre estaba dispuesto a que es lo próximo. Tenía un gusto exquisito, tenía un cuidado con la calidad que obviamente le venía porque habías visto eso en la gente que te rodeaba. Y yo no he visto eso cambiar. Yo he visto que el contenido ha seguido siendo ese. La forma ha cambiado. Claro. El escenario donde eso se da. Wow. El escenario ha cambiado. Este, pero el ser está ahí. Quiero que sepas que no esperaba esta respuesta. Yo pensaba que tú me ibas a decir, no, muchachos, tú has cambiado y todo el mundo... Yo te puedo explicar cómo tú has crecido y has madurado y tú me estás diciendo, no, 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 es el mismo nene que llegó. La esencia. Solo que tiene canas ahora. Eso es todo. La esencia es lo mismo. Ha cambiado el escenario. Qué bien. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Siempre es un gusto verte. Siempre aprendo estando contigo. Te agradezco que hayas estado aquí. Quiero decirte que, sin que se me caiga de nada por dentro, ha sido una de las conversaciones de mayor gozo y profundidad que he tenido en este medio. Qué bueno. De verdad. Que para bien sea. Soy tu discípulo. Usted me enseñó desde Peña en Downbeat a hacer entrevistas con profundidad y entonces, ¿cómo no aprender del maestro? Imposible. Gracias. Mira, ¿por qué no compartes tus redes sociales? Para que el que no te siga, te siga. Sí, pues mira, yo soy el senior que más seguidores tiene en las redes sociales. En Twitter, estoy como Silverio PR. Utilizo Twitter para comentarios políticos y para cositas así cortas, punzantes. Sí, sabias. Estoy en Facebook y en una página, en fanpage como Silverio Pérez PR y en Instagram también como Silverio Pérez PR. Perfecto. Y curiosamente, a estas alturas de mi vida, he hecho de las redes sociales un medio también de comunicación. Claro. Y hasta me pagan por eso. Lo sé. Lo tengo clarísimo. Y qué bien. Esa es otra de las cosas que aprendí de ti. Que de todo se puede hacer un buen negocio. Claro que sí. Pues le quiero recordar a la gente que en Instagram es fsamoratv. El podcast tiene su propia cuenta de Instagram, que es Buenas, con cuatro S's, Buenas Podcast. En Facebook, Francisco Zamora. Y en YouTube, Francisco Zamora, que es el canal que siempre invitamos a la gente que se suscriba para que puedan ver la primera parte de esta entrevista que no se escucha en el podcast de audio. Silverio, siempre un gusto. Te agradezco mucho que hayan venido. Gracias. Experiencia extraordinaria. Qué bien. Siempre lo ves, amigos. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en la próxima con otro invitado de lujo.